Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 44. Humanidad frágil. Nappa y Vegeta sintieron un ligero shock, este era el shock estándar que venía con el aterrizaje de sus cápsulas espaciales, los ojos del duro parpadearon lentamente ahora que su destino había llegado. SSSH las puertas de las cápsulas Aiyan se abrieron después de un largo viaje de un año, el humo salió de sus bisagras, rompiendo el ambiente hermético dentro de la cápsula. Clic clic muter Nappa frunció el ceño, sus ojos solo vieron destellos intermedios de luz blanca brillante y murmullos. Estas personas lo han hecho ahora. Nappa sonrió con satisfacción, iba a darles a estos tipos una muestra del infierno. Ah ah ah. Abriendo mucho la boca, Nappa disparó un rayo de energía directamente a la multitud reunida frente a él, mientras estaba sentado dentro de su cápsula. Oh 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 el ataque de un perezoso Nappa diezmó toda la calle que lo rodeaba y se llevó consigo a todos los reporteros y civiles que se habían unido a la diversión. Step sonriendo activamente, Nappa salió de la cápsula espacial, Vegeta lo siguió con las manos cruzadas y una mirada aburrida. Pero inmediatamente ambos exploradores comenzaron a mostrar un montón de niveles de potencia bajos acercándose al área. Mira eso Vegeta, prepararon una fiesta de bienvenida para nosotros. Resoplando con orgullo, Vegeta miró alrededor del área devastada, mientras ignoraba por completo al ejército que llegaba a su ubicación. Él era Vegeta, estas pequeñas papas fritas no son suyas para manejarlas, anteriormente Raditz solía hacerlo, pero la basura siguió adelante y lo mataron. Parece que no entienden muy bien a qué se enfrentan, Vegeta, debería mostrárselos. Nappa, siendo un hombre viejo y experimentado, entendió que Vegeta no iba a hacer ningún movimiento pronto. Pero no puede ir y hacer cosas sin el permiso del príncipe, podría haber estado cuidando a Vegeta y Raditz desde que eran niños. Pero Vegeta no sentía afecto por nadie, ni siquiera por sus propios parientes restantes, Nappa lo entendió bastante bien cuando Vegeta se negó a revivir a Raditz. HMPH, no destruyas todo lo que encuentres en tu camino, hay Dragon Balls aquí en este planeta, destruirlas por error no será bueno. No será bueno para mí, eso es lo que quieres decir, ¿no es así Vegeta? Pensó Nappa, aunque no mostró mucho más que una expresión de miedo ligeramente instintiva. Lo entiendo, tendré cuidado. Terminando con una sonrisa sanguinaria, Nappa se volvió hacia el ejército y los aviones de combate que volaban en el cielo. Me voy a divertir con esto, ja. Corriendo hacia la multitud de militares que comenzaron a dispararle en el momento en que gritó, Nappa irrumpió en su grupo. Van un golpe rápido en la cabeza inmediatamente destrozó toda la parte superior del cuerpo de un soldado blindado, pero Nappa no se detenía, se estaba volviendo loco. Boom cada uno de sus ataques sedientos de sangre mostraba su frustración interior. No iba a demostrarlo porque era naturaleza Saiyajin, pero estaba entristecido por la muerte de Raditz a manos de estos insignificantes terrícolas. Flick al recibir una bala disparada en su dirección, Nappa se giró para mirar a un hombre asustado con armadura que le apuntaba con su ar. ¿A ustedes les encanta jugar con estos juguetes, no? Película un solo movimiento de dedo fue suficiente para atravesar el casco del soldado, que murió por su propia bala. Nappa les mostraría el infierno a todos, estos gusanos no merecían matar a uno de los últimos. Raditz estuvo con Nappa desde que era un niño, Nappa prácticamente crió tanto a Vegeta como a Raditz después de la destrucción de su planeta. No era tan despiadado como Vegeta, Nappa era un viejo Saiyajin, aunque a él, como a cualquier otro Saiyajin, no le gustaba mostrar afecto, todavía mantenía un vínculo profundo con Raditz y Vegeta. Clench agarrando a uno de los hombres por el cuello, Nappa le sonrió con saña, quería saber dónde podía conseguir estas Dragon Balls. Todavía quería revivir a Raditz y eso era posible, incluso si Vegeta lo hubiera negado de inmediato, Nappa intentaría convencerlo si había más de un deseo. Dime, ¿dónde están las Dragon Balls? El hombre casi ni siquiera escuchó a Nappa porque estaba muerto de miedo. Su boca se cerró con fuerza mientras las enormes manos de Nappa mantenían su mandíbula junto con su cuello. ¿No lo sabes? Lástima. Hum. Click antes de que el hombre pudiera siquiera intentar hacerle saber a Nappa que no podía hablar, Nappa le rompió el cuello. Nappa podría parecer imprudente, pero esta era una táctica probada y comprobada, ahora los hombres restantes lo pensarían dos veces antes de hablar. Ahora bien, ¿quién de ustedes puede? Dada exclamación de cierre la voz de Nappa se cortó inmediatamente porque los aviones de combate habían comenzado a disparar directamente contra Nappa. Incluso los hombres que estaban a su alrededor no se salvaron, habían recibido una señal verde, tenían que disparar o correrían el riesgo de perder más de unos pocos soldados. Dada el continuo apoyo aéreo estaba rompiendo los caminos de concreto, el polvo volaba por el aire y la mayor parte del poder de fuego se concentraba en la posición de Nappa. Muevete, muevete. El líder del pelotón restante del ejército de alguna manera ordenó al resto que se retiraran, esto ni siquiera fue una pelea, fue una masacre. Cubriéndose detrás de un banco roto, el líder del pelotón se asomó, sus manos se dirigieron hacia su cuello y se quitó los binoculares de misión térmica. Con manos temblorosas, miró a través de la cosa y casi se quedó inmóvil. Él es, él es. Mirando hacia los aviones de combate, el líder del pelotón gritó con todas sus fuerzas, con ojos desesperados. Muévete. Muévete ahora. Él viene, bang. Pero su grito desesperado fue inútil, Nappa voló inhumanamente a través de un avión a reacción, la parte superior de su cuerpo sobresalía del trozo de metal que ahora se estrellaba. Me estás haciendo enojar. Crack pero parecía que el gigante no estaba contento con el inevitable choque del avión, ya que comenzó a destrozar al monstruo de metal con sus propias manos en el cielo. Haciendo que todos los que miraban el espectáculo se congelaran en su lugar. Ohoom el tanque de combustible pronto se encendió e hizo estallar la monstruosidad de metal, pero el hombre inmediatamente chocó contra la ventana de otro avión. Sonriendo a los pilotos que gritaban, Nappa golpeó la ventana del avión, mientras se acerraba a la cosa mientras volaba a toda velocidad. Toc toc. Ohoom. Otra explosión sacudió el cielo, del cielo llovieron metales en llamas y gasolina. Los espectadores que presenciaban esto en sus casas quedaron petrificados. El ejército estaba paralizado, su defensa aérea ahora eran solo presas voladoras, la humanidad estaba perdiendo. Es este, el día del juicio final. El líder del pelotón dijo impotente, su fuerza estaba siendo aniquilada, tiene que retroceder, no puede ver que más de sus hombres mueran. Tocando sus auriculares, cuyo interior ahora estaba sudado debido al medio ambiente, el líder contactó a la base. Base, cero aquí, tenemos que retroceder, la situación no es algo que podamos manejar. Denegado inmediatamente llegó una respuesta, lo que provocó que cero apretara su arma, incluso eso no le brindaba seguridad. Solicitud de respaldo. No podemos aguantar mucho más. Denegado la sangre se le subió a la cabeza a cero, cuando descubrió que sus solicitudes eran negadas repetidamente, estaba viendo morir a sus hombres cada segundo. Tu, ZZZZZ están llegando refuerzos. Después de un breve error de transmisión, cero se sorprendió gratamente de que llegaran los refuerzos. Solicitud de soporte hasta que llegue el respaldo. ZZZZZ no es necesario, retrocede, respalda el suyo aquí. Está aquí. ¿Dónde? Cuando cero pensó con una expresión confusa, sus ojos escrutadores se redujeron a agujeros, porque podía ver una sombra, una sombra que se hacía cada vez más grande. Oh, mierda maldito cero mientras miraba hacia arriba, un gran avión de combate en llamas estaba a tres segundos de estrellarse en su lugar. No puedo hacerlo. Entendido cero, no hubo tiempo suficiente para apartarse del camino, al darse cuenta de eso, el mundo se desaceleró. Y fue por esto que pudo ver claramente que un hombre con cuatro brazos apareció ante él. Tump. Y acrapó el trozo de metal que se estrellaba como si no fuera nada, su gi verde de artes marciales no pudo distinguirlo antes de que el hombre se alejara. El avión de combate en llamas fue arrojado con seguridad a un lado. ¿Quién era ese? Murmuró cero, pero pronto obtuvo su respuesta, un puñado de hombres con superpoderes parece haber llegado, estaban deteniendo la destrucción sin sentido. ¿Y ese hombre? ¿Quién eres? Tien Shin An, tú debes ser Napa. Ese hombre se enfrentaba al monstruo de un hombre que estaba destrozando a su ejército como si estuviera hecho de arena. Ellos son el respaldo. Súper soldados. Fue el pensamiento común entre casi todos los que vieron desarrollarse esta escena. El ejército, los civiles y el público que lo veía por televisión, todos miraban con gran atención, este era el poder de la tierra. Esta era su esperanza. Capítulo 45. La fuerza de Yamcha. Napa miró sin miedo al Triclops que estaba frente a él, pero sus largos años de servicio lo habían hecho mucho más prudente que el Saiyajin promedio. Entonces, llevando su dedo a su scouter, Napa presionó el botón. Beep. 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 ¿Cien? ¿No eres fuerte para este basurero de planeta? Una sonrisa de pura burla se formó en el rostro de Napa, algo que a Tien no le molestó. Dándole una mirada en blanco, Tien retrocedió y aterrizó en el lugar donde se estaban reuniendo los luchadores Z. Napa también dejó que eso sucediera, iba a dejar que se agruparan porque ahí es cuando separarlos es más divertido. Volando hacia Vegeta, Napa también aterrizó a su lado. Ahora sus dos grupos estaban uno frente al otro en la manzana rota de la ciudad. ¿Son ustedes los que lograron matar a esa basura de Raditz? Preguntó Vegeta con un claro tono de disgusto en su voz, estos tipos estaban todos en los 100, Raditz debería haberse encargado de esto mientras dormía, ese payaso de clase baja. ¿Raditz? De ninguna manera, no podríamos vencerlo si quisiéramos. Yamsha sonrió mientras hablaba, Tien frunció el ceño ligeramente pero no interfirió. Napa miró intensamente al lote y luego preguntó amenazadoramente. Entonces, ¿para qué estás aquí? No puedes pensar que puedas detenernos, si ni siquiera puedes vencer a Raditz. Apenas tenéis alrededor de 100 años, Raditz tenía 1200. Yo tengo 4000 y Vegeta aquí está, 18000. Aunque Vegeta y Napa esperaban que temblaran de miedo, o al menos comenzaran a retroceder horrorizados, solo el calvo sin nariz mostró un ligero estremecimiento. Los triclopes lucían tan sencillos como siempre, el enano completamente blanco tampoco mostraba nada, y el que tenía la cara llena de cicatrices sonreía ampliamente, con una burla escrita en todo su rostro. Esto no le sentó bien al dúo, no era que estuvieran enojados, era que estaban cautelosos, después de todo, si alguien tiene tanta confianza, debe tener algo bajo la manga. Vegeta, podrían tener algo, debemos tener cuidado, lograron matar a Raditz antes. Napa advirtió a Vegeta, quien frunció el ceño ante Napa y su incompetencia, incluso temeroso de tales debiluchos, estaba rodeado de bufones. Y mientras tanto Napa vio el ceño fruncido de Vegeta, inmediatamente comenzó a sudar frío, justo cuando iba a intentar convencer a Vegeta de que estaba bromeando, uno de ellos habló. En realidad no tenemos nada bajo la manga, solo somos nosotros, y soy más que suficiente para cuidar de ustedes. Las palabras de Yamcha no trajeron ningún miedo al dúo Saiyajin, mirando a Yamcha, se burló Napa. ¿Y qué crees que puedes, chicos, déjenme tomar este, ya estoy calentado por un tiempo? Las sonrientes palabras de Yamcha interrumpieron a Napa, haciéndolo fruncir el ceño, los luchadores Z miraron a Yamcha y dieron sus respectivas respuestas, lo que básicamente significaba seguir adelante. Justo cuando Vegeta y Napa estaban observando a estos idiotas que querían correr uno por uno hacia la muerte, en lugar de agruparse para tener una oportunidad de victoria. ¡Buma! Los ojos de Napa se encogieron, cuando el hombre desapareció de su visión y al instante siguiente su pie conectó con la cabeza de Vegeta. Tomando al príncipe con la guardia baja y aplastándolo contra varios edificios. Ante el cuerpo congelado de Napa, Yamcha bajó lentamente su pierna, mientras se giraba hacia el enorme hombre con una sonrisa llena de arrogancia. Es tu turno, grandullón. Napa inmediatamente saltó hacia atrás, su frente sudaba, sus músculos se hinchaban por el estrés y su scooter cobraba vida con un pitido, como en respuesta a su estrés. ¡Beep! 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 ¿Qué? 6900. Imposible. Los ojos de Napa temblaron justo antes de que el rostro sonriente de Yamcha apareciera ante el suyo, y su estómago se sentía como si hubiera sido arrojado por un asteroide. ¡Guau! Boom escupiendo sangre mezclada con saliva, Napa se estrelló contra un banco de hierro, su espalda golpeó el metal y lo dobló como si estuviera hecho de espuma. Pero eso no le dolió tanto como el daño que le hizo la patada de este tipo, su estómago se revolvía desde dentro. ¡Mierda! Estoy lastimado. Vegetal intentar salir de los escombros, Napa respiró con dificultad, su mano salió de las rocas y trepó enojado. ¡Tú! Esperando un ataque inmediato, Napa primero se sorprendió cuando no llegó, luego se enojó cuando en lugar de eso, encontró al hombre mirándolo con una sonrisa. Como si esperara a que se levantara antes de empezar a golpearlo de nuevo, esto hirió el orgullo Saiyan de Napa, no estaba contento de que lo menospreciaran. ¡Bastardo! Gruñó Napa, su cuerpo se enderezó lentamente sobre los escombros, su dolor de estómago fue dejado atrás por él con pura tenacidad Saiyan. Pero antes de que Napa o Yamcha pudieran continuar. Woom una enorme explosión de energía sacudió sus alrededores, y provenía de los edificios en los que Vegetal se había estrellado. Un enorme hemisferio de energía cubrió el área, esta cúpula de destrucción se llevó consigo las vidas de las personas y el medio ambiente circundante. ¡Oh mierda! Yamcha estaba desconcertado, no creía que este tipo Vegetal estuviera tan loco como para salir disparado de los edificios. Y también apunté a un área vacía. ¿Qué están haciendo esos tipos aquí de todos modos? ¿Por qué no se escapan? Esto no es un torneo. Frunciendo los labios, Yamcha intentó pensar en formas de remediar la situación, intentará llevar esta pelea a un lugar más desierto. Pero antes de que Yamcha pudiera hacer algo, el polvo se aclaró lo suficiente como para que pudiera ver, y se estremeció ante lo que vio. ¡Maldito seas! Vegetta estaba agachado y mirándolo con más furia de la que jamás había enfrentado antes, aunque no tenía miedo, tampoco era fanático de los ojos inyectados en sangre de este tipo. Vegetta apretó los dientes, su cuerpo se enderezó, se giró hacia Nappa y habló con rabia burbujeando desde su interior. ¡Nappa! Vegetta gruñó, lo que hizo que Nappa entendiera que Vegetta estaba completamente enojado. No más juegos, mátalos a todos, luego tomaré las Dragon Balls y destruiré este planeta. Asintiendo con la cabeza, Nappa sacudió ligeramente, sabía que ese hombre lo superaba por completo, y si todos los que estaban detrás de él tenían habilidades similares para aumentar sus niveles de poder, entonces no había ninguna posibilidad de que pudiera manejar incluso a uno solo de estos tipos, generalmente él y Raditz manejaban situaciones como esta. Supongo que tengo que transformarme. Mirando a todos los luchadores Z, Nappa voló hacia arriba y los miró. Luego, con una sonrisa, levantó la vista, pero pronto su sonrisa flaqueó. Yamcha al ver eso también sonrió y dijo riendo. ¿Buscas la luna? Lo siento amigo, Piccolo acaba de hacerla estallar recientemente, mala suerte. Yamcha estaba seguro de que tenía esto en la bolsa, y Tienchas que o la lengua ante eso, Yamcha estaba perdiendo el tiempo volviéndose arrogante. No pierdas el tiempo, termínalo rápido. Mirando hacia atrás después de escuchar la voz de Tien, Yamcha agitó su mano. Oye, ya tengo esto, relájate. Mientras Yamcha ignoraba por completo a Nappa, las venas de Nappa aparecieron, su cuerpo crepitaba con un aura eléctrica, si estos tipos pensaban que la falta de luna lo detendría, estaban muy equivocados. Entonces, sin decir palabra, ante Yamcha que esperaba, Nappa creó una luna artificial, que Yamcha tomó como una explosión de ki genérica. Justo cuando estaba listo para desviar la explosión, Nappa sonrió y lanzó la cosa al aire, donde permaneció. ¿Qué es eso? ¿Es eso, Growl? Mirando a Nappa en transformación, que todavía volaba en el cielo, pero ahora del tamaño de un edificio, Yamcha comenzó a sudar. Mierda, no esperaba eso, boom. Aháááá. Una bota cubría pies más grandes que su cuerpo se estrelló contra Yamcha, quien sintió que algunos de sus huesos se rompían por el impacto. Una patada con 40.000 de poder detrás diezmó a Yamcha en un solo segundo, sus 6.900 no tenían ninguna posibilidad. Cuando el polvo se disitó, el cuerpo ensangrentado de Yamcha yacía sobre el pavimento, y los luchadores Z hirvieron inmediatamente. Este idiota. Regañó a Yamcha internamente, Yamcha lo hizo con su exceso de confianza, ahora tienen que enfrentar a este monstruo y estaban un hombre menos. Al menos no estaba muerto, Krillin descubrió que corrió hacia Yamcha con sus semillas Senzu y Kien decidió pararse frente a Ozarm, que estaba a punto de dispararles a todos con una ráfaga en la boca. Esto es malo. Tengo que cortar esa cola de algún modo. Pensó Kien mientras tomaba la postura de Trirrayo, porque era lo único que podía rayar esta monstruosidad, y tenía que hacer algo antes de que pudieran tomar al Saiyajin por sorpresa. Solo esperaba que Krillin pudiera hacer que Yamcha volviera al juego rápidamente, porque él y Chiaotsu no podrán contener a Nappa por mucho tiempo. Capítulo 46. Aplastado. Jaya. Woom un rayo concentrado de tres lados bañó al gigante Ozarm, pintando el cielo de amarillo con su resplandor. Pero eso no pareció ser suficiente para Kien. Jaya. Woom otra explosión del triple rayo barrió el lugar donde estaba Nappa, incluso antes de que el polvo de la ola anterior se disipara. Pero Kien no parecía feliz en lo más mínimo, esto estaba drenando su energía vital y solo le quedaba un tiro más, pero no funcionó, del todo. TCH, que monstruo, su energía no se debilitó en lo más mínimo al comprender esto, Kien decidió detener su bombardeo de tres rayos, quería intentar vencer a Nappa por sí mismo. Pero claramente eso no era posible de la manera más sencilla y no quería caer todavía, por lo que más rayos triples estaban fuera de discusión. Lo que deja solo un camino. Yamcha se ha recuperado de nuevo, estamos de nuevo a plena capacidad, ahora todo lo que tenemos que hacer es cortarle la cola. Al hacer sus planes, Kien hizo un simple gesto con la cabeza a Chiaotsu y los luchadores Z, y eso fue más que suficiente para transmitir lo que quería hacer. Y entonces, Kien cruzó las manos. Multifieme. La capa de polvo explotó hacia afuera casi tan pronto como Kien realizó la técnica multiforme, Kien lo sincronizó perfectamente con Ozaru Nappa agitando su mano gigante para limpiar el polvo. Mirando al completamente impecable Nappa sonriéndole con una sonrisa acilada y llena de dientes, Kien finalmente se estremeció ligeramente hacia atrás. Eso picó al tríclope, jajajaja. Nappa se rió a carcajadas, era mucho más bullicioso como Ozaru y mucho más sediento de sangre. Sonriendo con sus afilados colmillos asomando desde su boca, Nappa decidió aterrizar en el suelo. Tung las grandes patas agrietaron ligeramente el concreto, el suelo se hundió con el peso del Ozaru. ¿Cuatro cuerpos? Realmente eres un triclops, pensé que eras un híbrido y no tenías sus habilidades, pero claramente ese no es el caso. Para entonces, Kien había reunido sus cuatro cuerpos con él, Xiaotsu flotaba sobre él y Prillin estaba de regreso con un cauteloso y ancha. Esto otra vez. Entrecerrando los ojos ante el comentario de Nappa, Kien decidió responder. ¿Y qué te hizo pensar que soy un híbrido? Burlándose del pobre intento de distracción de Tien, Nappa siguió el juego, ahora era un Ozaru, era invencible para estos insectos. Y realmente quería ver cómo se comportará este triclops cuando sepa cómo mataron a su planeta de origen. Es obvio, no tienes su actitud, esa mirada de pretender ser todo lo que ve. Riendo burlonamente, Nappa escupió. Todo este tiempo actuando tan poderosamente, pero todos lloraron igual cuando sus familias fueron destrozadas miembro tras miembro, hicieron mucho bien fingiendo ser nobles, ja. Clench este juego de palabras llegó a Tien, realmente lo afectó, aunque Rarits también le contó sobre su pasado, era mucho más manso en comparación con lo que Nappa le estaba contando. Tien. Pero las palabras de Chiaotsu hicieron que se recuperara, sabía lo que era importante, simplemente estaba siendo guiado por Nappa. Él era mejor que eso, tenía gente a su alrededor, algunos de los cuales eran sus rivales, no haría el ridículo ante ellos. Nappa también se dio cuenta de que sus palabras no lastimaron a Tien tanto como quería, pero Ike, se divirtió. Él, parece que no todos ustedes son nobles, algunos también son serpientes desleales, ni una sola lágrima para su especie, que lástima. Deben llorar, sabiendo que su propia sangre no quería tener nada que ver con ellos. Tien ya estaba harto de las burlas de Nappa, tomó su postura antes de hablar seriamente en voz alta. Lamento decepcionarte, nunca los conocí personalmente. Si fueran tan nobles como usted habla de ellos, estoy seguro de que lo entenderían, en cuanto a que yo me venga. Los cuatro cuerpos le sonrieron a Nappa y corrieron hacia él desde todas direcciones. Lo haré ahora mismo. Ja. Un grito sincronizado de los cuatro Tien resonó en el aire, y múltiples rayos Donon atacaron a Nappa desde todas direcciones. Eso no hará nada, ¿qué? Nappa quería apartarse del camino, pero un campo de energía invisible lo mantenía en su lugar, lo que hacía que su movimiento fuera más lento. Oh, no. Todos los ataques golpearon a Nappa, quemando su armadura, Krillin también corrió hacia adelante, gritándole a Chiaotsu. Bien Chiaotsu. La especialidad de Chiaotsu era la telequínesis, esa era su mejor habilidad y la aplicaba perfectamente con Tien. Oye, ¿puedes mantenerlo ocupado Chiaotsu? Yamcha finalmente decidió seguir de nuevo, estaba francamente un poco conmocionado, casi muere, pero no era un cobarde. Por supuesto, todavía conocía sus límites, sabía que si volvía a ir de cabeza realmente podría morir, así que se hizo una tapadera para él y sus amigos, la tapadera era Chiaotsu. Sí. Me quedaré atrás. El concentrado Chiaotsu prometió mientras el sudor corría por su frente, estaba ocupado creando oportunidades para Tien. Quienes actualmente estaban siendo golpeados de izquierda de derecha, con Krillin recibiendo algunos disparos en el medio, fueron arrojados como muñecos de trapo. Esto no está bien Yamcha también entendió que tenía que unirse, pero de qué le serviría apresurarse, perderá igual de rápido. ¡Ga! Yamcha se estremeció un poco, uno de los cuerpos de Tien fue partido por la mitad por Nappa, yacía en el suelo, ensangrentado y temblando. ¡Tien! El grito sincero de Chiaotsu hizo que Nappa apretara al atrapado Krillin, mirando al hombre calvo con una sonrisa cruel. Las manos gigantes de Nappa estaban envueltas alrededor de Krillin, rompiéndole los huesos como ramitas mientras apretaba lentamente, se estaba divirtiendo. ¡Kracka! Los gritos de Krillin también resonaron por toda la ciudad, Yamcha apretó los dientes, quería irse, pero también lo masacraron. ¿Qué debo hacer? Yamcha miró sus manos temblorosas, luego miró la boca ensangrentada de Krillin, gritando de dolor absoluto. ¡No Tien! Finalmente Chiaotsu no pudo aguantar más y se apresuró a ayudar a Tien, a quien solo le quedaba un cuerpo, que acaba de ser aplastado por Nappa. Mierda Yamcha maldijo, basta, ya tuvo suficiente, no era un guerrero, era un bandido, era el lobo del desierto Yamcha. Y si hay algo a lo que debes prestar atención cuando estás distraído son a los bandidos, no a los artistas marciales. Bola espiritual tomando su postura, Yamcha comenzó a concentrar su energía en su plan, un orbe blanco de energía tomó forma en unos segundos. Tan pronto como se formó, Yamcha miró al monstruo y volvió sus ojos hacia el cielo. Toma esto. Con un grito, la bola espiritual de Yamcha se precipitó hacia el cielo. ¿Es su destino? La luna artificial. Capítulo 47. Llega la ayuda. Yamcha miró intensamente a la luna artificial, todo lo que tenía que hacer era golpearla y ganarían. Una sonrisa se formó en el rostro de Yamcha, mientras su dedo se inclinaba y la bola espiritual se disparaba. Ganamos, Wo-on la bola de energía golpeó la bola de energía y se formó una gran esfera de energía blanca pura en el cielo. Nappa giró su cabeza hacia el cielo, al igual que los luchadores Zeta. Pero no eran los luchadores Zeta ni Yamcha quienes estaban celebrando, era Nappa. Mierda. Maldijo Yamcha, mientras su mirada se volvía hacia el lugar desde el que su ataque estaba bloqueado. Vegeta, subrando profusamente, Yamcha retrocedió, se olvidó por completo de Vegeta y pagó el precio. Tan pronto como su bola espiritual estuvo a punto de golpear la luna artificial, Vegeta la desvió con su oportuna explosión de Ki. Ahora estaba una opción menos y logró cabrear a dos Saiyajin muy fuertes. Sin darle a Yamcha una segunda mirada, Vegeta miró hacia Nappa con el ceño fruncido. Nappa, presta atención a tu entorno, casi pierdes la luna hace un momento. Nappa arrugó la cara incluso como Ozarm, casi fue engañado y Vegeta tuvo que hacerse cargo. A Vegeta no le gustaría esto, nunca quiso hacer nada que considerara trabajo duro. L lo siento Vegeta, me ocuparé de ellos inmediatamente. Vegeta resopló, cada vez estaba más cansado de Nappa, ya había decidido, mientras consiguiera su inmortalidad, lo mataría. No necesita perdedores como Raditz y Nappa para hacer lo que quería, fue más que suficiente para matar al propio Frezer. Porque él era el príncipe, un Saiyajin de élite, ningún guerrero de clase baja puede ser mejor que él, jamás. Nappa no sabía que Vegeta ya lo había sentenciado a muerte, y aún así continuó obedientemente haciendo su trabajo. Lo siento amigos, se acabó el tiempo de juego. Mirando al aplastado Krilin en sus manos, Nappa sonrió y tomó una postura de lanzamiento. Su objetivo era Yamcha, quien tenía los ojos muy abiertos y ese fue el tiempo que tuvo antes de que Krilin viniera volando hacia él. Ahak. Crédito a quien corresponde, Yamcha logró atrapar a Krilin en su pecho, incluso si la fuerza los envió a ambos volando hacia atrás. Y ahora, los toques finales. Al abrir sus fauces, se formó una ráfaga en el interior con un brillo rojo, lo que significa la oleada de energía que crecía en su interior. Grrraa. Cuando Yamcha logró abrir los ojos y estabilizar al Jade ante Krilin, las visiones de ambos se pintaron de rojo. Mirando al frente, el color desapareció de los rostros del dúo, todo lo que pudieron ver fue un rayo rojo de energía que venía directamente hacia ellos. No tuvieron tiempo suficiente para apartarse del camino, por puro instinto Yamcha intentó proteger a ambos usando su guardia. Pero ambos sabían que no lo lograrían, el derrotado Chiaotsu y el soltero y consciente Tien hicieron todo lo posible por moverse, pero no pudieron. Esto fue todo, su muerte estaba aquí. Swishbang. Pero un repentino parpaleo verde se precipitó ante Krilin y Yamcha, y las mismas piernas verdes patearon la explosión entrante. Jaya. Desviándolo con algo de esfuerzo, la figura verde tomó su pierna hacia atrás, su capa blanca donde hoy aterrizó. Piccolo. La voz de Krilin rompió el silencio y los luchadores Z finalmente dieron un suspiro de alivio, pronto encontraron otra firma de Ki corriendo hacia ellos. Señor Piccolo. Volviéndose hacia la pequeña figura que corría hacia el campo de batalla, Krilin exclamó una vez más. Gohan. Oh hombre. Krilin sabía que las cosas se habían vuelto mucho más complicadas, no solo porque Piccolo no era digno de confianza, sino porque Gohan estaba aquí. Y Gohan era un Saiyajin, con una cola de Saiyajin y hay una luna justo ahí, si por casualidad Gohan también se transforma, estaban muertos. Frijol Yamcha Senfu, está en la bolsa. Susurró Krilin, tenía que regresar con todas sus fuerzas, o corren el riesgo de morir por fuego amigo. Nappa y Vegeta también miraron con interés a los recién llegados, específicamente a Gohan. Un niño Saiyajin? Es de Kakaroto? Y que es esto, un Namekiano también está aquí. Este planeta seguramente tiene muchas especies a pesar de ser tan débil. Nappa refunfunó, aunque estaba bastante enojado por su incapacidad de matar a los dos chicos una vez más, pero, francamente, estaba un poquito feliz de ver a un niño Saiyajin una vez más. Le recordó los viejos tiempos, cuando el planeta Vegeta todavía existía, en aquel entonces muchos niños Saiyajin eran entrenados por él, pero habían pasado años desde que vio uno. Todos estarían felices, si no fuera por un hecho, mirando a Gohan, Nappa grumó, tratando de intimidarlo y ver de que estaba hecho. Mocoso. Eeeh. Pero Nappa estaba muy decepcionado, este mocoso Saiyajin. Era un cobarde. Que actitud de mierda, esa no es forma de comportarse para un Saiyajin. Nappa no estaba nada contento, intentará empujar al niño, intentará enseñarle a desenterrar sus instintos Saiyajin, pero si este tonto tembloroso seguía siendo un desastre. No hay necesidad de que exista un mestizo así, solo empeorará el nombre Saiyajin. Nappa decidió que sería el enemigo del niño, todos los demás eran un juego gratuito, pero a menos que el niño se negara a aprender, Nappa intentará hacerle aprender. Y que mejor manera que matar esta basura para enojar a este pequeño, Nappa era un viejo entrenador, era muy consciente de que los Saiyan como este niño descubrían su potencial solo en extrema ira. Por lo general, los cobardes como este niño eran los que eran asesinados primero, pero Nappa hará una excepción esta vez, a menos que lo haga, este niño no sobrevivirá ni un solo segundo. ¿Están todos aquí? ¿Alguien más queda? Bien, ahora todos pueden morir. Oh, los ojos de Piccolo se encogieron, rápidamente murió su cuerpo pero su lado izquierdo fue atrapado por la cola de Ozarm, destrozándolo. Gat. Señor Piccolo. A diferencia del canon, en este momento Piccolo era uno de los más débiles aquí, era el único que entrenaba solo y no tenía la cámara del tiempo para respaldarlo. Estaba atrapado en 3500, su máximo poder en la línea de tiempo canónica, así que si bien eso no era nada de que burlarse, era absolutamente basura en comparación con 40.000. No. Señor Piccolo. Go Gohan. Aléjate. Y estaba sufriendo por eso, ya que ahora estaba cubierto de sangre verde, le faltaba el lado izquierdo y Nappa venía hacia el tembloroso Gohan. Capítulo 48. Llega Raditz. Justo cuando los luchadores Z estaban siendo masacrados y Gohan estaba recibiendo la paliza de su vida, a pocos metros del campo de batalla, una sombra alta estaba parada con una expresión irritada. Satán, el Namekiano casi muere hace un momento, y al hijo de Kakaroto le están pateando los dientes, están colgando de un hilo allí. Si no voy ahora, no me quedará nada a que ir, estos muchachos están a punto de morder el polvo en cualquier momento. Raditz estaba enojado y golpeaba el suelo con el pie, mientras tanto Satán estaba detrás de él con unos auriculares y una computadora portátil de alta tecnología. Haciéndole una señal de espera, Satán habló mientras mantenía una concentración extrema en las estadísticas. Solo un poco más, la audiencia necesita entender cuán grande es la amenaza que representan estos tipos. Y ahí es cuando entrarás para salvar el día, el héroe siempre llega el último, o si no como sabrán lo fuertes que son los villanos. Raditz le dio a Satán una mirada en blanco mientras, en el fondo, Yamcha gritaba sangriento asesinato. Satán también retrocedió ante el puro dolor de esa voz y se rió nerviosamente. ¿O está bien jefe, yo me encargaré desde aquí, ¿quieres tener esta capa? Es buena para entrar. Al mirar la capa blanca, Raditz recordó a Paragus que vestía ese atuendo y sacudió la cabeza. Raditz era más un tipo Broly que Paragus, y de todos modos tenía su propio conjunto de ropa elegante en este momento. No es necesario, Bulma me dio esta nueva armadura, aunque se nota mucho más en el campo de batalla, es el mismo diseño que la anterior. Bulma hizo una nueva armadura para Raditz basada en su anterior armadura estilo Broly. Era exactamente el mismo diseño, pero con la combinación de colores de Dragon Ball Super Vegetta, la que Bulma le había regalado, que parece haber abandonado igual de rápido. La combinación de colores blanco, amarillo y gris crea un aspecto muy vibrante y real. Parece que estos son los colores favoritos de Bulma, medias grises, armadura blanca con reflejos amarillos y, por último, este pelaje artificial amarillo, luciré esto de ahora en adelante, noo. Señor Piccolo. Shia. Niño, parece que su cabeza no está en el lugar correcto. Girando su cabeza hacia el cuello ahora roto de Piccolo, Raditz arqueó las cejas. Mierda en el campo de batalla, Nappa estaba mirando al Namekiano muerto y al Gohan llorando. No logró enojar a Gohan, el niño era demasiado llorón, quien crió a un Saiyajin así. Me avergüenzo de ellos. Y para entonces a Nappa, francamente, se le había acabado la paciencia, este chico era un debilucho, no valía la pena. Al mirar los cuerpos destrozados de los luchadores Z, Nappa se burló. Supongo que es hora de decir adiós muchachos. Entonces, Beep Beep Beep, tanto el scouter de Nappa como el de Vegeta comenzaron a sonar, mostrando que un nivel de poder considerable se acercaba a ellos desde arriba. MMM. Mirando hacia arriba, el dúo Saiyajin miró al cielo, donde ahora era visible un punto negro, obviamente el tipo que detectaron sus exploradores. 1200. Otro. Ustedes siguen viniendo como cucarachas. Simplemente lo mataré en el cielo Nappa gruñó, pero los luchadores Z no tenían miedo, parecían a punto de reírse. Y Krillin realmente se estaba riendo, agarrándose las costillas rotas. Ja, ja ja, él está aquí, muchachos. Resoplando y resoplando, Yamcha levantó la cabeza, todo su cuerpo estaba actualmente roto, así que eso era lo único que podía mover. Pero eso fue suficiente para él, se giró hacia Nappa y Vegeta y dijo con nueva confianza. ¿Matarlo? No tienes ninguna posibilidad contra él, todos nosotros juntos no somos rival para él. Como si tuvieran un segundo aire al sentir este ki, los luchadores Z se levantaron, todos estaban en mal estado. Pero eran guerreros, luchar contra el dolor era una habilidad que cada uno tenía. ¿Nos matará a los dos? Nappa miró al cielo con los ojos entrecerrados, su aguda vista de Ozaru ya había encontrado una característica llamativa en esta sombra descendente. Una cola. Saiyajin. ¿Ese es Kakaroto? Dijo Vegeta con el ceño fruncido, algo que Nappa escuchó y también aceptó. ¿Entonces Kakaroto es tu nuevo ayudante? Es un Saiyajin de clase baja, no es rival para nosotros. Krillin, de pie tembloroso, sonrió con uno de sus ojos cerrados. Ese no es Goku, ese es, Raditz. La sorprendida exclamación de Nappa completó las palabras de Krillin, quien al ver llegar a Raditz simplemente colapsó sobre su trasero. Al mirar al hombre que flotaba lentamente hacia abajo y se paró frente a ellos, frente a los Saiyajin, Krillin finalmente se relajó. Si te tomaras un poco más de tiempo, estaríamos acabados. Dijo Krillin, a lo que Raditz rápidamente dio una expresión de disculpa. Satán me detuvo, ustedes lucen lamentables, repárense. Inamekian, deja de fingir que estás muerto, el hijo de Kakaroto está llorando a mares. La cabeza de Piccolo abrió los ojos de golpe y parecía enojado, estaba tratando de acumular energía y tomar al Saiyajin con la guardia baja. Pero su acto fue desarmado, está el de nuestro lado ahora. ¿Cómo? Pensó Piccolo, quien inmediatamente regeneró su cuello y se levantó con cautela, pero Gohan corrió hacia él y comenzó a llorar. Ignorando la fachada detrás de él, Raditz decidió concentrar su atención nuevamente en sus socios anteriores. Y encontró a Vegeta, que parecía completamente enojado. Raditz. Absolutamente basura, será mejor que tengas una muy buena razón por la que todavía estás parado aquí frente a mí. Pero saludar a Vegeta no era la mirada habitual de un guerrero de clase baja, era la completa arrogancia de un Saiyajin de sangre pura. Cruzando sus propias manos, Raditz miró a Vegeta con una sonrisa llena de arrogancia. A lo que Vegeta se sorprendió tanto que levantó las cejas, y luego en su incredulidad, Raditz lo ignoró por completo y se giró hacia Nappa. Ha pasado un tiempo Nappa, escuché que querías revivirme, recordaré el favor. Dando las gracias al estilo Saiyajin, Raditz miró a Nappa con calma. Y Nappa ya estaba empezando a salir de su shock, Raditz todavía estaba vivo. Raditz. Lo lograste. Sabía que este basurero de planeta no puede matarte. Mientras Nappa sonreía, Raditz se preguntaba cómo debía hacer esto, Nappa definitivamente estaba feliz de verlo de regreso, pero Vegeta, por otro lado. Él quiere matarnos a Nappa y a mí. Porque somos inútiles en cuanto él consigue la inmortalidad. Eso es algo muy propio de Vegeta. Raditz podía sentir los pensamientos de ambos, Vegeta estaba más allá de toda ayuda, lo entendía. Entendió de inmediato. Tal vez Goku podría hacer algo, no él, pero Nappa, Raditz intentaría perdonarlo, no quedaban muchos de ellos con vida, Raditz no quería perder a nadie si era posible. Fin del capítulo 48.